¿Qué tal amigos de Tribuna Vigila? Bienvenidos a una emisión más de este espacio ciudadano, pues hoy nos encontramos desde el corazón de la ciudad de Puebla en el centro histórico, estamos en específico en la casona ubicada en la 3 norte a la altura del 805, muy cerca de la 8 poniente y venimos hasta este punto porque recientemente se dio a conocer que en este inmueble que funciona como una casona y que sirve como bodega de algunos comerciantes pertenecientes a la organización 11 de marzo, bueno pues denunciaron a través de redes sociales algunas chicas que han sido víctimas de secuestro, que en esta casona hay actos de prostitución, incluso bueno de delincuencia y también venta de drogas y bueno pues venimos a este sitio para informarles qué es lo que está pasando y pues también llevar más de cerca la información, vamos a saludar con mucho gusto al líder de esta organización de vendedores ambulantes que se ubica en este punto o de comerciales informales, Martín Juárez Sánchez para que nos comente, cómo, qué es lo que hacen en esta casona, cómo opera. Miren esta casona viene siendo como una bodega para los comerciantes ambulantes y algunas de nuestras propias gentes también trabajan y elaboran artesanías, como ustedes podrán notar es una casona ya vieja, hablamos por ahí de alrededor de unos 60, 70 años de estar esta casa, se las estamos mostrando para que vean la realidad de una vecindad o de una casona antigua que se ocupó como vecindad, donde viven algunos todavía de nuestros compañeros porque algunas de las viviendas están derruidas, se cayeron algunos techos y estamos tratando de hacer una comisión para poder restaurar nuevamente esta vecindad y vuelva a florecer nuevamente y borrar la mala imagen que se ha dicho de ella. Oiga, recientemente se dieron a conocer estos reportes a través de redes sociales de una chica que al parecer fue secuestrada en Tlaxcala, en una zona de Tlaxcala, la trajeron a este punto en un automóvil, al parecer la querían prostituir, ¿cómo les afectó? Y bueno, si esto es una versión correcta, ustedes que a diario venden sus productos en esta calle. Bueno, desafortunadamente usted sabrá que la situación es que es más fácil creer una mentira que una verdad. Aquí como ustedes verán no hay cuartos como se dijo, esta persona que fue traída supuestamente a este lugar, quisiéramos saber exactamente los horarios en que fueron traídas porque si ustedes notaron antes de entrar que hay mucha gente a la entrada y si alguien meten a la fuerza, lo primerito que se va a dar a cuenta la gente es que están metiendo forzadamente una persona en contra de su voluntad, lo cual ustedes pueden cerciorarse así que aquí no hay ningún tipo de cosas de esas. No sé si nos puede invitar a dar un recorrido, ver los cuartos, algunos funcionan como bodega y tengo entendido que en la parte superior pues habitan unas personas, todavía pagan la renta y este es su hogar. Claro que sí, con gusto, con gusto, mire, esta vecindad, esta vecindad está en problemas porque el dueño falleció o no muerde. Es que hay unos perros aquí. No, esos no, esos no, esos no muerden, pues no muerden los perritos. Están nomás vigilando también, pero no hay ningún problema. Ustedes verán la zona como está semiderruida y nosotros vamos a tratar de restaurar ya la voz de ya porque estos, pues por ese motivo no están todos los que vivían en este momento porque estamos esperando hacer una colecta para poder restaurar esta casa. Como usted verá al fondo, ahí están cocinando ahorita. Los supuestos cuartos que si es que los hay, véalos, se encuentran totalmente sin techo, sin piso. Yo no sé a dónde meterán a esa persona. Ojalá hubiera sido esa persona un poquito más explícita y nos hubiera dicho si contaban con una cama, un buró, si tenía luces, si tenía esto. Porque acá si ustedes se dan cuenta, aquí no se puede meter a nadie. Al fondo vive la persona que nos saludó abajo, el muchacho que está abajo, ahí vive. Es el único que vive de ese lado y del otro lado vive su mamá. Entonces se descarta que esto sirva como un cuartel de operaciones para la prostitución en el centro histórico. Verdaderamente para nada. Acá está a la vista y acá no se puede tener. Yo no vería cómo las muchachas que tengan un cliente subirían aquí un cliente o que nosotros las estuviéramos prostituyendo en este lugar. No se puede. Prácticamente está esto en el abandono y está derruido y no se puede tener. Vaya, véanlo, ni una cama se puede tener. Ahí está la vista, mire. Puede ser, hay más basura, pero jamás se puede poner una sola cama. Oiga, después de estos reportes, ¿hubo presencia de las autoridades municipales en este punto? Vino un comandante de la turística porque una vez también reportaron al 911 que había habido una balacera dentro de esta casa y que ya siempre se estaban balaseando. Yo quiero que ustedes se den cuenta que, mucho menos, el comandante vino, checó y no sé que haya informado a sus superiores, pero no ha sucedido nada de lo que dicen. El mismo comandante dijo, todo está tranquilo. Le digo, sí, mire, nada más es un periódico amayirista, amayirista que está tratando de ponernos en mal y eso es lo que son los de Página Roja. A lo mejor él quería que, porque ya nos sacara una nota más de esta casa, nosotros le diéramos algún tipo de dinero. No lo tenemos. Y si él nos demuestra lo que está diciendo a través de su periódico que dice que en esta casa se hace eso, adelante. Si ya tiene las pruebas, ya tendrá quién es el culpable de todo lo que está denunciando y no denuncia personas inocentes que nada tienen que ver. Ok, vemos que aquí hay una persona que es la que habita en esta casona. No sé si la podemos entrevistar y nos diga, ¿cuánto tiempo tiene viviendo acá? Ya muchos años. ¿Cuántos, díganle? 65, este 45. 45. Y esta casa tiene dueños, ¿aún ustedes pagan su renta, digamos, de manera mensual? Sí. Y a pesar de las condiciones en las que se encuentra, ¿usted va a seguir viviendo acá? Pues la necesidad, yo vendo elotes en la esquina. La necesidad nos hace ser acá. No quisiéramos, ¿a dónde vamos a pagar una renta tan alta y de dónde? Sí, desgraciadamente, yo vendo elotes en la esquina y nunca ha habido esa situación. Yo soy sola, no tengo, o sea, familia, pero nunca. Ya murió y no tengo familia. Y nunca ha habido problemas de esa situación. Por eso muchas personas que me conocen de vista, de que compro mis alotes, me dicen, oye, ¿a usted qué salen esos de los periódicos? Le digo, es puro chisme. Le digo, gustan. Le digo, cuando vengan, ya usted los perros, ahí están. Y ahora sí que no hay problema de nada. Que haya gente ajena de otra cosa. Oiga, ¿y usted qué ha vivido durante mucho tiempo en el Zócalo de la Ciudad? Bueno, en el primer cuadro, y que a diario comercializa sus productos acá, ¿ha habido que ha incrementado la inseguridad? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años en el centro? ¿Todo sigue igual? Sigue igual. Yo salgo, me meto a las nueve, a las diez de la noche. Y no hay, no hay, bueno, claro, pues si andan en la noche, a medianoche, pues que no. Pero así que, como dicen en muchas partes, que no, que hay delincuencia, pues no, claro que no. Porque si hubiera, viéramos muchas cosas. Pero por lo mío, mi pueblo es seguro. Ahora sí que mi pueblo es seguro. Pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir con el recorrido. Ahí está, ahí está. Muchas gracias señora. Oiga, preguntarle también, con los sismos del pasado dos mil diecisiete, ¿hubo inspecciones por parte de Protección Civil en este inmueble? Claro que sí las hubo. Vinieron gente de Protección Civil con algunos documentos a mostrarnos. Se les hizo saber, así como la señora, alguna vez le dijimos a algún funcionario que si podían adquirir algún tipo de predios, obviamente no regalados, pero que nos los dieran a manera de que nosotros fuéramos pagando para que nuestros compañeros tuvieran un lugar en donde habitar y no estuvieran en estas ruinas. Hasta la fecha, no hemos tenido ninguna respuesta de la autoridad de ninguna. Y sexenio tras sexenio nadie, nadie nos ha venido a visitar ni a decirnos, pues si ahí hay un terreno, pues tómelo y así, algo por el estilo. Por eso mismo estamos dando a conocer que, pues no existe maldad en este lugar de ninguna especie. Oiga, además del tema de la prostitución, ha habido señalamientos de que es una guarida para que, pues lleguen los ladrones que operan en el primer cuadro y que no es como un secreto de los poblanos. Y también que en este lugar se comercializa con droga. No, usted, fíjese y dése cuenta, en un lugar donde existe droga no habría gente sana, como la persona que vive acá y arriba. Él vive aquí. Él más que nada le diría ese tipo de cosas, así como la señora que se prestó a manifestar su inconformidad y ese tipo de cosas, pues sería justo que dijeran, si por lo menos acá, lo único es que sí huele sacaño viejo, eso que ni qué, pero que huela drogas o cualquier otro tipo de cosas, no. Mire, gente sana, ahí están los muchachos, ahí están los chamacos, miren. Y no sé si podemos ver, me llamaba la atención, el cuarto rapidísimo que tienen acá, para que pues vean que sirve como una bodega para que ustedes puedan guardar sus productos. Y si me lo permite, no sé, quisiera preguntarle también acerca del tema del ambulantaje. Ha habido, pues, la intención de la autoridad de poner orden en el primer cuadro de la ciudad, ¿no?, con el tema de los ambulantes. ¿Qué opinión le merece esta situación? Desafortunadamente es como si nos pusieran el dedo en la llaga, ¿eh? Nosotros le podemos explicar que a partir del primer levantamiento, cuando estuvo utilizando las calles la 28 de octubre, después de ese levantamiento en el cual nunca estuvimos de acuerdo, nosotros nos quedamos en las calles, nosotros no recurrimos a los mercados porque nosotros sabíamos que no íbamos a soportar con nuestra poca economía aguantar tanto tiempo para que un mercado funcionara. Y entonces fue ahí donde nosotros tenemos una separación de la 28. Las calles se quedaron sin dirigencia, estoy hablándole de, pues, ya más de 40 años, que la 28 existe, pero nosotros nos separamos y nos quedamos en las calles nuevamente a tratar de trabajar en las calles. Fue una revolución completa, hubo detenidos, lesionados, vintró el ejército, o sea, fue una cosa muy, muy, muy difícil y la cual hoy estamos tratando de que no vuelva a ser lo mismo. Yo les explico que en el trienio de Blanca Alcalá hubo la disposición de Enrique Doher, de otorgar un predio que era para comerciantes ambulantes y desgraciadamente le dieron otra vuelta al asunto. Se convirtió en el mercado de sabores cuando si la autoridad hubiera querido, ese espacio hubiera sido utilizado para comerciantes ambulantes y no andaríamos ahorita nuevamente en las calles ni culpando a la presidenta Claudia Rivera, la culpa de los ambulantes. Cuando la presidenta, cuando la presidenta entró, los ambulantes y comerciantes, ya estábamos en las calles, ya habíamos negociado con muchas o muchos secretarios de gobernación, incluyendo ahora, porque veo que le echan mucho y le echa mucho este señor Carlos Montiel Solana, ¿por qué no se puso así cuando estaba su hermano Pablo Montiel Solana, que él también estuvo como secretario de gobernación y ahí no hubo tanto problema, no se molestó tanto a los comerciantes y hoy que se encuentra la presidenta, resulta que ahora fue la presidenta la que puso a los comerciantes. No, eso no es cierto. Eso, los comerciantes han existido por siempre y siempre van a existir. Lo que no queremos es que la gente se asuste con estos poquitos ambulantes. A mí me gustaría que sacaran algún tipo de reportaje, pero de la Ciudad de México, en donde verdaderamente sí hay comerciantes ambulantes y donde la misma autoridad les ha dado prioridad y les ha puesto no nada más estructuras chicas, sino estructuras gruesas y grandes en las calles. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a irse de las calles del centro siempre y cuando tengan un espacio habilitado para vender? Claro que sí, pero lo primerito que hacemos y les damos a saber es que no queremos elefantes blancos, porque si ustedes saben o han ido a recorrer los mercados, no todos los mercados funcionan. Habrá algunos, pero a partir de cuántos años ese mercado ya funciona. Tuvieron que pasar, yo digo que alrededor de 20 años, más o menos calculando para que pueda un mercado funcionar. Ahorita, si nos dieran algún tipo de mercados de esos, va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser un elefante blanco, porque no sé si se acuerdan que en la 18 Poniente y la... entre 18 y 20 había el mercado del ferrocarril. Ese mercado también ya desapareció. Hoy se encuentra lo que es el tren, el tren este que va a Cholula, Puebla-Cholula y otro de los mercados que definitivamente tampoco han crecido es el mercado de la Merced, el cual se encuentra ubicado en la 13 Norte, entre la 8 y la 10 Poniente. Es uno de los mercados que tampoco funciona. Entonces, lo que no queremos es caer en lo mismo. Si hay algún tipo de proyectos, nosotros pediríamos que fueran casonas como la que acabamos de ver. Si eso se puede, serían casonas del Centro Histórico y ahí ya nosotros veríamos cómo nos la rifamos. Pues muchas gracias por este recorrido, por esa entrevista. Pudimos entrar a lo que se conoce como la maldita vecindad de este inmueble ubicado sobre la 3 Norte, a la altura de la 8 Poniente, justamente en el 805, hacer un recorrido con el líder de la organización 11 de marzo y que nos explicará un poquito más acerca de esta serie de acontecimientos que al parecer se han registrado y que no hay como algo documentado y oficialmente acreditado ante las autoridades correspondientes, pero bueno, le agradecemos la disposición. Ahí también el tema de que ellos están dispuestos a un ordenamiento siempre y cuando este sea un ordenamiento integral y abandonar las calles del Centro Histórico. Pues no sé, ¿algo que guste agregar? No, pues agradecerles de veras, agradecer a Radio Tribuna por su presencia, por dar fe y legalidad de los malos hechos que dicen y en este momento demostramos que aquí en esta vecindad es gente de bien, gente sana donde ustedes pudieron corroborar corroborar de que efectivamente es una vecindad, una casona vieja pero no es otra cosa, no es guarida de nada ni de nadie entonces a sus órdenes el día que gusten venir nuevamente aquí estaremos para recibirlos con gusto. Pues ahí está la transmisión el día de hoy a Tribuna Vigila desde el primer cuadro de la ciudad y como ustedes pueden ver bueno, pues hay muchos vendedores en las calles hay incluso, bueno, pues personas que se dedican a ejercer la prostitución obviamente en la vía pública pero hicimos este recorrido aquí en la casona esperamos que haya sido de su interés y recuerde que podemos estar en contacto en el 22 23 90 38 10 me despido buena tarde ¡Gracias!